En el equipo Azule está Facundo y Roxana. Vamos a empezar con Roxana, por eso quiero preguntarte, Roxana, ¿a qué le tenés miedo? A nada. Ya, cara. Ahora vamos a demostrar lo contrario. Ahora yo te voy a demostrar lo contrario porque, honestamente, Verónica estuvo en el mismo lugar que vos y con esa caca no pudo. Pero, para serte sincero, si yo estuviera ahí, creo que tampoco podría. Es terrible. Son unos miedosos. Bueno, vamos a ver ahora cuando me está la mano ahí. Vamos a ver ahora. Lo que sí te tengo que pedir. Esperá, te tengo que decir, Roxana, por favor. Sí. Cuando termine el tiempo, cerrás rápido esa caja, ¿sí? Por favor. No necesito nada. Vamos a empezar entonces. ¿Cuándo digo? Tocaría adivinar, Roxana. Abrir la caja, meter la mano y en 30 segundos adivinamos. Algo se está moviendo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Jugados! Vamos. ¡Rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Si no le tenés miedo a nada. Dice ella que no le tiene miedo a nada. Dice que no le tiene miedo a nada. Mirá. Mirá, 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 mirá. Se sale de la caja. Te quedan solo 15 segundos. ¡Ay! ¡No! Tenés que tocar y adivinar. ¡Se mueve! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Cinco segundos! Pero ¿cómo que no le tenías miedo a nada? No me doy, no me doy. Ella dijo que no le tenías miedo a nada. Dice algo, algo peludito. ¿Cómo era la cosa, entonces? Si vos dijiste que no le tenías miedo a nada. Tenía que no le tenías miedo a nada. ¿Qué? Las cosas peludas no me gustan. Las cosas peludas no le gustan. Las cosas. Las cosas peludas no le gustan. Ay, hijo, escuchás mal. Escuchame, Roxana. ¿Qué? Es el primer error. Para que ustedes puedan llevar a su soñador a la final, tienen que adivinar tres cajas. De tus tres cajas, una menos. Lo que había era un títere. ¡Oye, ¿por qué lo mueve? Porque creo que los títeres se mueven, Roxana. Vamos a ir ahora al otro lado. Con Facundo. Ah, Facundo. Facundo, ¿te acordás lo que te dije en el corte? ¿Te acordás, no? Sí, papá, todo. ¿Qué te dije? Que no le tenga miedo a nada. No, no, él me preguntó. ¿De verdad es como dicen? ¿Es tan terrible? Pucha, en serio. Honestamente, estaba hablando en el corte, estaba conversando justamente con una visita y le decía, pucha, no me animaría a entrar al cuarto oscuro. Verdad. Facu, tenés que tocar y adivinar en 30 segundos. Bueno. ¿Ok? Dale. Empezamos. Cuando digo, preparados, listos, jugados. Vamos, Facundo, metí la mano. Cuidado, 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 cuidado. Es una cara de alguien, digamos, con peluca. ¿Nada más? ¿Esa es la respuesta, Facu? ¿Sí? Cará. Es una cara, una cabeza de alguien. Una cabeza humana, digamos, con peluca. Tu respuesta es correcta. Era una peluca la respuesta. Muy bien, Facundo. No era tan grave. No era tan grave. A lo mejor la producción te quiere despistar para que entres con confianza en la segunda caja. Vamos a ver qué pasa. No toques nada, Facu. No abras nada, no toques nada. Es la segunda caja de Roxana del Río. Roxana, no abras, por favor, la caja. Dentro de esta caja hay un recipiente que está lleno de una cosa terrible en donde vos tenés que meter la mano para encontrar tres tuercas. Tenés que revolver, meter bien la mano ahí. La categoría esta es buscar, llamémoslo así. Tenés que meter la mano y buscar tres tuercas. ¿Ok? Si encontrás una tuerca, perdés. Si encontrás dos tuercas, perdés. Solo sirve y entra como acierto si encontrás las tres tuercas. Quiero decirte, y no para meter depresión, que Verónica lo logró. Callate, Facundo, ya es del otro equipo. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Empezamos. ¿Cuándo digo? Preparados, listos, jugados. Mete la mano. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por Dios santo! ¡Ay, qué frío! Tenés que buscar, tenés que buscar tres tuercas. ¡Es muy frío! ¡Pero dale, hombre! ¡Tres tuercas! Así no vas a encontrar nunca nada, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hasta el fondo! ¡Mete la mano! ¡Está muy frío! ¡Pero te quedan mil segundos! ¡Pero cómo te dije que Verónica lo hizo! ¡Vamos, cinco segundos! ¡Es que Verónica es una chica fría! ¡No, Dios te río! ¡No, Dios te río! ¡Oye, te juro por Dios! ¡Pero mete la mano! ¡Mete! ¡Ay! ¡Está muy frío! ¡No puedo! ¡Ay, pero ella era la macha! Verónica y yo éramos miedosos. Yo le dije... Oye, te me están gavillando los dedos. Oye, yo le dije... Yo le dije... ¡Pucha, yo no podría! ¡Es que sos miedoso! Me dijo. Verónica no pudo... ¡Es que es miedosa! Y quiero decirte que Verónica sí pudo con esa caja, ¿eh? ¡Oye, qué bárbaro! De verdad, te deja los dedos tiesos. Tienen un solo acierto y es de Facundo. Para que puedan su soñador y su equipo pasar a la final, tienen que lograr tres aciertos. La cara de seriedad, la cara de póker que tiene la soñadora en este momento. Sí, ¿por qué pone tantos hielos? De verdad que está... Mirá, Facundo, lo que vos tenés que hacer ahora es tocar y adivinar. ¡Oh, por Dios santo! ¡Facu! Sí. 30 segundos para tocar y adivinar. Bueno. No hay opción. Metés la mano y, bueno... Sea lo que Dios quiera. Escuchame lo que te voy a decir, Facu. Escuchame lo que te voy a decir. Es importante. Dale. Tenés 30 segundos, o sea que tiene que ser rápido. Pero hacelo con cuidado, por favor. ¿Ok? Empezamos con la segunda caja de Facundo. ¿Cuándo digo preparados, listos, jugados? Vamos, 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 ahí está. Ahí, ahí, ahí. Al fondo, al fondo, al fondo. Al otro lado, al otro lado. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es? ¿Qué es? Facundo, ¿qué es? Pollo. No. Una gallina. No. Te quedan 15 segundos, viejo. Un pollito. No. Sí. No. 10 segundos, Facundo. 10 segundos, Facundo. Un gallo. No. 5 segundos. Dale, decí cosa. Un ratón. No. Un gatito. Qué señor. Un pato. Un pato. No sonaba pato. Es salteño, Facundo, ¿no? Es un salteño, ¿no? Es un pato, es un pato. Es un salteño, Facundo. Sí, hermano. Sí. Un gallo. Un gallo. Un gatito. Un ratón. ¿Qué era un pato, hermano? Un pollo. Era un pato, Facundo. Era un patito, viejo. Miércoles. No puede ser posible. Bueno, escúchenme. Así es la loba. Les quedan dos cajas. Y ustedes tienen un solo acierto. Para que puedan pasar a la final, tienen que adivinar sí o sí sus dos cajas. Es decir, si ahora Roxana no acierta en su caja, automáticamente su equipo pierde. Y quien pasa a la final a jugar por el sueño es el equipo rojo. Así que, Roxana. Oye, tengo los dedos en tu vestido. No lo puedo decir. Roxana, escúchame una cosa. Te escucho. Tu última prueba. No puede ser que no tengas ni un acierto. Tu última prueba es comer y adivinar. No está difícil. Vamos, Roxana. Ya. No está difícil. No se rían. No, nadie se está riendo. Tenés que comer y adivinar. Ya. En 30 segundos. No te rías, Carlos. No, yo no me estoy riendo. Y de nadie. No, yo no me estoy riendo. Es Verónica la que se ríe. Porque ella ya pasó por esto. Tenés que comer y adivinar en 30 segundos. Lo lográs. Y puede ser que tu soñadora vaya a la final. Metes la mano, agarras lo que hay y te lo mandas a la boca, directo. ¿Ok? Es fácil, ya. Empezamos. Azul. Con la última caja de Roxana del Río. ¿Cuántos amigos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Jugados! Dale, eso. Eso, mete todo el a la boca. Dale, rápido, porfa, Roxana. ¡Ay, qué asco! A la boca, dale. ¿Estás loco? Cuando te lo metas a la boca vas a saber qué es. Si no te lo mandas a la boca no vale la prueba. Dale, por favor. ¿Vacuto, vení? Dale. ¡Ay, qué asco! Dale, 10 segundos. Dale, dale, dale. Roxana. ¿Qué? Mete la mano y come eso. Haceme caso. ¡Comételo! ¡Comételo! ¡Ah! ¡Comételo! ¡Ay, qué asco! ¿Eso es bien? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Muy le asco! ¡Ay, no, Facu! Te juro que no puedo. ¡Estima está crudo! Ay, pero ¿quién no se puede comer un ojo? Cualquiera se come un ojo. ¡Qué asco! El equipo que pasa la final es el equipo rojo.